Yo soy un gran oyente de radio, yo escucho todas las radios. Cumple editor y vamos a celebrarlo. Me gusta a través de la radio contribuir a que la gente, por lo menos un poquito, se divierta. Sumate al cumple Zoom y a la presentación de su biografía. En el 52 creo que le escribí a Antonio Carrizo, preguntándole qué había que hacer para trabajar en la radio. Y me contestó, para ser locutor hace falta una vasta cultura. Te lo hizo contestar Carrizo, eh. Desde el viernes 30, entra a www.radionacional.com.ar y participa de su fiesta. Yo necesitaba dos horas para eso. En vez de dos horas me dijo, no, tengo media. Vas a tener que hacerlo muy rápido. Bueno, le ponemos rapidísimo. Héctor Larrea, una vida en la radio. Yo en la radio soy un refugiado emocional. Mi razón de ser, mi justificación.